Gente que, como se queda sin laburo, según Kicillof, se dedica a vender droga, Ventur. Sí, es una apreciación bastante, bastante complicada, ¿no?, en cuanto a lo que significa, porque... A ver, Patricia Bullrich dice, justifica el narcotráfico como forma de vida. Hay mucha gente que es pobre, que pierde el trabajo y no se dedica a vender droga. Hay que separar los temas. Uno es el consumo personal, pequeña cantidad. Si la policía te detiene, en realidad te encuentra pequeña cantidad de droga, no te puede detener. El consumo personal para la corte no es punible y eso está claro ya en la Argentina. Ahora, distribuir droga, cuando se habla de que la persona se quedó sin trabajo y entonces, de esa manera, agarra, se pone a distribuir droga para subsistir, eso sí es delito. Eso es distribución de droga. Además, ¿qué vas a decir? No, yo distribuyo un kilo porque esto es lo que me permite sobrevivir, no distribuyo dos kilos. Entonces ya estás adentro de distribución de droga. Una vez que entras en el circuito, no salís del circuito. Y además es también el ejemplo que le das a tus hijos. Por eso la apreciación de Kicillof es complicada. Es complicada desde el punto de vista de lo que significa la lucha contra el narcotráfico. Lo que dice Kicillof, en parte es cierto, te dice, hay que luchar contra el gran distribuidor. Sí, claro, pero al gran distribuidor de droga no lo agarrás si no agarrás al pequeño distribuidor, al dealer. Entonces, a veces agarrás a la cadena, a veces podés llegar arriba, a veces no llegás arriba. Es bastante complicada la apreciación de Kicillof. Lo que dice Patricia Bullrich es justificar esto, justificar la droga como medio de vida, eso es lo que está mal. Gracias. 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 Gracias.